Bienvenidos a todos, un nuevo artes, nueva semana, nuevos trabajos y cosas por conocer, ¿no, Ro? Qué lindo, qué bueno volver a reencontrarse, ¿no? Buenísimo, hay un montón de cosas hoy, ¿eh? Sí. Muy lindas. Me vas a sorprender hoy porque... Me toca trabajar. Sí. Decime cómo es eso que me olvido. Su-mi-na-ga-ji. Su-mi-na-ga-ji. ¿Qué quiere decir? Es una técnica marmolado del siglo XII, no sé qué quiere decir, la verdad. Yo no había nacido. Pero es un marmolado. ¿Vos no? No, yo tampoco. No estaba. No, yo tampoco. Siglo XII, no. Está muy buena porque además se hace con elementos fáciles y lo podés hacer con los chicos. Bueno, está muy, muy bueno, muy interesante. ¿Mucha suciedad? No, para nada. Bueno, y eso me gustó. Eso me gustó porque nada, casi nada. Bueno, buenísimo. Y tenemos espacio como se usa de Eureka también. Sí, sí. Y ahora vamos a ir al taller. Sabés que está Nancy Cruz. Sí. Que va a ser una imitación de ladrillos. ¿Querés que lo veamos? Me encantaría. Vamos. Dale. Dale. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, bueno, venimos con una propuesta con la variante de hacer una técnica de ladrillo. Entonces, en este tipo de imitaciones nos da la posibilidad de modificar sectores que querramos modificar en la casa. Y vamos a comenzar utilizando el modeling que nos va a permitir hacer, digamos, toda la base para formar el ladrillo. Entonces, necesito ir colocando una cantidad, digamos, generosa para darle volumen y tratando siempre de no formar la misma textura en todos los ladrillos. Porque si no, quedarían algunos con mucha carga, otras con poca carga. La idea es que se vayan modificando. Nosotros vamos a mirar siempre la realidad de lo que vemos. Nosotros vemos un ladrillo que en realidad tiene este un tamaño de 4 centímetros por 16. Lo vamos a marcar siempre con una cinta de enmascarar. Yo les mostré esta parte, pero si yo quisiera ir dividiéndolo, voy colocando cinta y a medida que voy colocando es una entera y la otra va cruzada. Entonces, acá lo corté, en esta hago entera y acá lo cruzo y continúo colocando la cantidad de modeling que necesito. Siempre tratando que en las esquinas haga una carga mayor. Cuando yo coloque el modeling, no voy a esperar a que seque, porque me sería bastante complicado retirarlo, ya que es un producto que al tener bastante cantidad de carga acrílica, cuesta retirarlo. Entonces, uno va retirando antes de terminar el trabajo y de esa manera va quedando la forma del ladrillo. Si continuamos con el color, yo voy a retirar esto y les voy a ir mostrando. Bueno, en este paso vamos a ir armando un color que es el naranja con el sombra natural. Lo mezclamos, formamos un naranja que en realidad sea bastante apagado y con pincel o pinceleta vamos a ir aplicándolo. Le damos una cierta humedad a la pinceleta, siempre recuerden que no va a ir puro y le vamos dando el color a nuestros ladrillos mentirosos, como digo yo. Esta es la primera base, ven que es mucho más clara que lo que en realidad ven al costado. Siempre vamos a empezar por el color claro, porque para oscurecer, como siempre digo, hay tiempo. Recordamos los colores, este es un naranja y lo hemos mezclado con un siena natural. Le podemos poner un poquitito de amarillo si lo queremos más clarito y de esa manera vamos avanzando. En la parte en la que yo quiero oscurecer y darle un poquito más de color y darle un poquito, digamos, más de carácter, para que en realidad tengan todos distintos tonos. Jugamos un poquitito, como siempre digo, con el negro, lo mezclamos con el mismo naranja de base que teníamos, volvemos a tomar el color y ahí vamos aplicando el tono. Mojo un poquito, descargo y vamos dándole un poquito más de oscuridad en algunos sectores, ¿sí? No en todos. Y de esa manera se va generando otro tono. Acá tengo un rojizo, que en realidad es un rojo óxido, que si quiero darle otro poquito e ir cambiando y modificando los tonos también con el rojo óxido, le va dando otra tonalidad. Unos más claros, otros más oscuros y de esa manera se va dando la cantidad de ladrillitos que querramos realizar. Ven que voy retirando, va quedando. No me importa a mí en realidad el sobrante que me queda alrededor del ladrillo. ¿Por qué? Porque yo luego agarro un color cemento y con una pinceletita que sea bastante vieja, esas las que siempre queremos mucho y guardamos, ¿sí? Con un color cemento mezclo y voy a poncear, ¿sí? Generando como si fuera en realidad el color cemento que se le suele dar a la junta del ladrillo. Invadiendo un poco el ladrillo, no siendo tan perfeccionista y haciéndolo así. Sino que yo voy a poncear y voy a ir entrando. Fíjense que acá tenemos un color naranja que me ha quedado alrededor del blanco y no me importa, ¿sí? Hasta puedo jugar un poquitito con los mismos tonos del naranja que tenía y le doy abajo. O un poquito de negro y también voy ponceando y le voy ubicando el color. Y de esa manera voy unificando todo el trabajo. Invado un poco el ladrillo, ¿sí? Como esas veces que no le han puesto la suficiente limpieza y ha quedado invadido por el cemento. Y eso también queda lindo porque no los hace un ladrillo rasado tan natural. Me parece que eso aporta y enriquece el trabajo. Siempre tener en cuenta que esto se puede aplicar sobre paredes, sobre un cartón, sobre en realidad algún hall distribuidor donde uno le quiere dar. Y al mismo tiempo poder utilizar esta misma técnica, pero quizás lo quiero pintado de blanco, no tengo por qué utilizar. Entonces utilizo solamente el cemento, lo dejo en blanco y me sirve de la misma manera. Así avanzamos dándole terminación. ¿Puedo ir invadiendo un poquitito el que está húmedo? Sí, también queda bien, le da también otra tonalidad y vamos ponceando. Fíjense en que no pinto, ponceo. Y de esta manera hasta puedo agarrar acá un poquito de un tono que el cemento cuando seca suele quedar medio salitroso. Entonces le da un toque de blanco. En este caso es un blanco antiguo. Entonces uno le pone como esa sal que sale cuando seca y vamos corriendo también por distintos rincones esa sal. Creo que simulando esa tonalidad que tiene el cemento. Y de esta manera, poniéndole esta técnica, modificamos algún sector de la casa, alguna ambientación que quieran realizar. Bueno, interesadas en realidad en hacer este tipo de técnicas y otras. Yo tengo un taller que queda en la zona de Boedo. Mi Facebook es Nancy Cruz Arte Escenográfico. Me pueden contactar desde ahí. Y de esa manera, mandándome un messenger, estamos en contacto. O nancycruz.com También se pueden comunicar. Y bueno, doy clases, seminarios, clases personalizadas. Y las espero, espero que les haya gustado. Y gracias por su tiempo. En mi arte, el encuentro internacional de arte decorativo. Cumple 20 años. Vení a festejarlo con nosotros del 15 al 18 de mayo en Palacio San Miguel. Informate en www.eniarte.com Todos cumplimos 20 años con Eniarte. Porque cada momento es único, Living the Party se encarga de que lo vivas como una verdadera fiesta. Alquiler de livings, gazebos, ambientaciones, catering y todo lo que necesitas para disfrutar de un evento inolvidable. Propuestas personalizadas y promociones. Contacto, vivitufiesta, arroba gmail.com Fanpage, Living the Party, eventos. Celular 11-3003-8277 ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer una técnica de marmolado. ¿Hicieron alguna vez? Hay muchas formas. Yo elegí esta que es antiquísima, del siglo XII. Es japonesa y se llama Tsumina Gashi. ¿Eh? Tsumina Gashi, googlenlo y después me cuentan. Pero ahora les voy a enseñar directamente. ¿Saben con qué se usa? Se hace con, allá en Japón, se hacía con tintas, con, nosotros lo vamos a hacer con tinta china. Sí, esa que venden en las librerías, bueno, esa, la que usan los chicos en el colegio, esa. Vamos a necesitar una batea chiquita, en este caso una bandeja, le vamos a poner agua, nada más. Y necesitamos tinta china, ¿sí? Hay muchas formas de trabajar la tinta china. Yo voy a hacer una que a mí, no la dejo de, la dejo, sigo viéndola y me llama la atención porque las formas que hace es una cosa impresionante. A ver, señor camarógrafo, muy atento porque acá va a parecer algo como medio mágico, ¿eh? Atención. Voy a tomar tinta china negra y una de color. Sí, tengo las dos a la vez. Y vean acá lo que pasa, ¿eh? Ponemos. Muy despacito. Negra. Roja. Negra. Roja. El rojo no se va a ver tanto, se va a ver medio rosado después. Y ahí vamos a hacer una impresión. Dejamos caer la hoja. Levantamos. Y vamos a tener nuestro primer suminagashi. Probamos otro color y otra forma. Vamos a hacer, a ver, otro pincel. Voy a usar violeta. Y a mí me gusta mucho la tinta china negra porque sale bien marcada, ¿eh? Violeta y negro, miren. Miren. Miren cómo se abre. Y una vez que está así esa forma, le vamos a pasar el cabito del pincel al revés. Y hacemos esto. Y se va a ir formando ese marmolado. Y ahora ponemos el papel. A ver. Levantamos. Y va quedando. Vamos a cambiar el agua. Cambiamos el agua, ¿sí? El agua hay que ir cambiándola porque se empieza a ensuciar demasiado y las formas se pierden. El color se unifica. Así que vamos a probar nuevamente, pero esta vez con negro. Y vamos a hacer varios puntos utilizando el negro. Fíjense cómo se va abriendo. Cómo reacciona con el agua. Vamos a agregar un poco más. Es importante que no muevan la bandeja donde está el agua porque si no los colores empiezan a mezclar y no podemos cumplir nuestro objetivo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer, agregarle, a ver, un marrón, tinta china marrón. Uy. Y ustedes no lo ven, pero el agua está media marroncita. Le ponemos nuevamente negro. Y adentro voy a poner otro color. Vamos a usar el verde. A ver. Vamos a imprimir, a ver, a pasar el papel, a ver cómo queda. Apoyamos. Y retiramos. ¿Sí? Quiero mostrarles acá. Estos son los trabajos que estuve haciendo en casa, que preparé para traer hoy acá. Y fíjense las cosas que, cómo reaccionan los materiales de acuerdo a lo que le ponga, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió también trabajar, además de la tinta china, en una parte se me ocurrió agregarle un poco de una tinta al alcohol. Entonces la tinta al alcohol como que reacciona distinto con el agua y se abre toda. Después, por ejemplo, en este caso, superpuse una hoja que ya tenía con un marmolado y le hice esta técnica de los aros así concéntricos. También acá con, fíjense, también acá con tinta china y tintas al alcohol. Y bueno, esto es una cosa que tienen que ir probando, la tienen que ir haciendo. El tipo de papel es importante, tiene que ser un papel que sea lo más poroso posible para que se impregne bien la huella de la tinta, el dibujo que yo hago en la batea, ¿sí? Espero que lo pongan en práctica. Recuerden que se llama suminagashi y es un tipo de marmolado muy antiguo que siempre está vigente. Así que, a trabajar. Muchas gracias. G.S. Loops, la más variada línea de herramientas y materiales para filigrana en papel. Quilling, enrolladores, plantillas, plizadoras y una amplia gama de accesorios. Variedad de colores en papeles. Clases, talleres intensivos y seminarios. Búscanos en Facebook, G.S. Loops o contactanos por mail, gslops.gmail.com o por WhatsApp al 11-618-61524. Gaby, te invito y los invito a ustedes a ver el espacio ¿Cómo se usa de Eureka? Dale. Hola, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente en mi taller en la ciudad de Esperanza. En este caso, les traje para trabajar sobre un modelo que realicé en tiza pastel. Es el rostro de una mujer visto de perfil. Está trabajado con una luz bastante intensa, a contraluz y con un fondo bastante luminoso como para levantar lo que sería la luminosidad, aprovechar, digamos, justamente los tonos que tenemos en las tizas pastel de Eureka y conseguir mayor luz a partir del fondo también. Lo que vamos a trabajar hoy, más allá de la obra en sí, es a partir de la estructura, de la figura humana nosotros lo que tenemos que conseguir es justamente, en mi caso, porque me gusta mucho el realismo trabajar la estructura desde un punto de vista y desde una forma realista. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que entender volúmenes, tenemos que entender planos y a partir de ahí empezar a trabajar lo que es color y textura. En un primer lugar lo que vamos a trabajar es dibujo de líneas y a partir de ahí vamos a ver cómo generar los volúmenes de los labios para luego poder trabajar luz, sombra y a su vez el color y la textura. Dentro de la paleta que elegí, en este caso, vamos a trabajar con el clásico color piel que nos da la tiza pastel, que es el siena tostada. Dentro de esa paleta, lógicamente, vamos a incluir también el color blanco y principalmente trabajamos con siena tostada número 10 de la línea de pasteles super finos para artistas de Eureka siena tostada número 6 y, en este caso, siena tostada número 4. Para dar mayores intensidades en las sombras, también agrego, pero con toquecitos muy, muy pequeños, la siena tostada número 1 que si vamos al caso, dentro de la gran gama de colores que tenemos en Eureka lo que nos representa el siena tostada número 1 es el marrón más oscuro. Pero, ¿qué pasa? Es tan oscuro que justamente tenemos que trabajarlo con cuidado para que no nos manche el resto de los colores. Eso lo vamos a trabajar con toquecitos. Y después, lo que también voy a agregar es, en el caso de los labios en sí, modificar ese color de la siena tostada agregando rojos oscuros. ¿Por qué? Porque la mucosa de por sí de los labios presenta un tono mucho más rosa, más rojo, que a mí me interesa modificar a partir de este pigmento. El rojo oscuro, a partir de la desaturación que tiene en los 10 tonos, en la línea de pasteles de Eureka, lo encontramos en un tono número 7 y, en este caso, elegí también el número 3. A partir de estos tonos vamos a trabajar las distintas partes de los labios y con sus luces y sombras. Para comenzar con el dibujo de los labios, lo que me interesa a mí en un primer lugar es trazar, yo acá les muestro, voy a trabajar sobre una placa de MDF, un fibrofácil totalmente crudo, que lo único que hice fue pasarle un paño húmedo para conseguir que las fibras se hidraten un poquito y se hinchen. Eso me genera como una especie de piel de durazno que hace que tenga mejor agarre para la tiza pastel. A partir de ahí, espero que seque y ya la tengo lista para empezar a trabajar. Bueno, en este caso, lo que voy a comenzar es dando la estructura a los labios. Vamos a ver que en la zona central superior siempre presentan una especie de depresión. La línea que baja hacia los lados para los labios superiores generalmente es más bien cóncava. Después vamos a ver que la línea de separación de los labios se corresponde en gran medida a la forma que había trazado en un primer lugar y en contraposición el labio inferior se presenta como una línea más bien opuesta. Es decir, donde yo veo una línea que va para arriba en su curva, debajo la voy a trazar hacia abajo. Y lo mismo para el otro lado. Lo que voy a hacer después es justamente unir con más curvas llevando los labios hacia las comisuras. Lo que voy a hacer después es, con un tono un poquito más claro, voy a trabajar lo que son los primeros volúmenes. Y para eso me voy a basar directamente de unas formas muy simples, relativamente ovaladas, que van a ser, en un primer lugar, dos óvalos a los lados de la zona superior. En el centro voy a trabajar una forma de extremos redondeados, pero más bien como trapezoidal. Con un trapecio invertido, una forma parecida a lo que sería una manzana. Y después lo que voy a trabajar es dos volúmenes más en el labio inferior. También óvalos un poquitito más grandes que los que tracé en el labio superior. Lógicamente porque el volumen es un poquito mayor. A partir de ahí, lo que voy a poder hacer es empezar a pintar. Voy a trabajar en un primer lugar solamente con dos tonos de siena tostada. Primero, el siena tostada número 10, con el que voy a rellenar los trapecios, las formas que tracé en un primer lugar, las voy a rellenar justamente con la intención de comenzar a pintarlas. Voy a hacer que el trazo que yo tracé, para darle forma, desaparezca. Y siempre voy a tratar de generar trazos que se correspondan con lo que ya voy viendo como la textura de los labios. Vamos a ver que presentan esos plieguecitos y arrugas que justamente presentan la dirección característica más bien vertical y a la vez inclinada hacia afuera. Una vez que conseguí que esas estructuras se cubran de color, lo que voy a hacer es comenzar a trabajar con un tono un poquitito más intenso. En este caso, la siena tostada número 6. Lo que voy a ver es que justamente cuando yo empiezo a completar el resto de la estructura, me va a dar tonos que se aproximan, si vamos al caso, al tono piel. Es decir, al color base que yo trabajo generalmente en la piel. Luego, yo lo que voy a hacer es empezar a modificar esos colores. Pero no me tengo que asustar, el pastel es un material muy muy noble que a mí me permite hacer mezclas sobre el soporte y me permite lograr los tonos que yo quiera. Yo en este caso solamente estoy trazando. Lógicamente que yo podría empezar a difuminar en cualquier momento. Pero lo que voy a hacer por ahora es solo trazar. ¿Por qué? Porque yo necesito que la carga que tenga sea suficiente para poder difuminar. Lo mismo voy a generar en el labio inferior. Fíjense. Lo mismo tengo que respetar el trazo que había hecho. En un primer lugar, trazo curvo para el labio inferior y trazo más recto para el labio superior. Lo que hago siempre es soplar el exceso justamente para evitar que se me manche demasiado. Y ahí sí, lo que voy a hacer va a ser empezar a integrar. Voy a tratar de integrar de tal forma que los tonos se amalgamen y consiga justamente que la tabla o la madera o el soporte sobre el que estoy trabajando se cubra completamente. Fíjense, acompaño el trazo. No difumino en cualquier sentido, sino que trato siempre de difuminar en el mismo sentido del trazo para no perder del todo la textura. Los voy integrando y lo que consigo de esta manera es justamente hacer que estos labios empiecen a tener carne, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Llegado este momento, obviamente que faltaría seguir trabajando, lo que vamos a hacer es empezar a modificar el color. Bueno, para modificar el color lo que vamos a hacer es en un primer lugar vamos a trabajar lo que les dije en un comienzo. Con la siena tostada número uno vamos a dar los toquecitos ¿Sí? Para conseguir que la separación de los labios ¿Sí? Realmente tenga esa profundidad que uno observa en la boca. Pero ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a difuminar directamente mezclándolo con el siena tostada número seis, sino que para eso vamos a servirnos de el rojo oscuro número tres que es lo que nos va a permitir que el color se funda pero que no me manche el resto del color. Lo vamos a difuminar hacia abajo en un primer lugar. Fíjense. Contra el borde yo lo trabajo más bien con líneas horizontales acompañando las curvas. ¿Sí? Y después lo que hago una vez que empiezo a entrar un poquito más empiezo a hacer el trazo que a mí me permite trabajar textura. La idea es justamente que esos trazos en parte se pierdan ¿Sí? Y no se noten demasiado. Es decir, yo sigo integrando los trazos a lo que ya venía trabajando. Fíjense. Más zonas de oscuridad hacia los lados siempre tratando de respetar la curva del trazo. Y para el labio superior voy a trabajar con el mismo color pero entrando un poco más. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el labio superior por tener en general una iluminación más bien superior se presenta en sombras. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente yo lo voy a ver un poquito más oscuro en general. Para eso directamente lo que hago es acompañar los trazos que yo ya venía trayendo pero agrego el rojo oscuro como a modo de filtro. ¿Sí? Como agregándolo como una especie de pantalla que le pusiera adelante al color que yo ya había trabajado. Fíjense. Siempre siguiendo el trazo acompañando la textura que yo necesito generar soplando el exceso y en algún momento puedo volver a difuminar. fíjense yo cuando difumino lo hago solamente con la punta del dedo. ¿Por qué? Porque me interesa conservar la textura. Si yo difuminaría o con el plano del dedo con la yema completa o en otro sentido lo que voy a generar va a ser una pérdida total de la textura. En cambio si yo trabajo solo con la punta la textura se conserva mucho mejor. Paso seguido lo que voy a hacer es iluminar el labio inferior. ¿Por qué? Porque por lo mismo que hablábamos el hecho de que tengamos el labio superior en sombras el que sobresale si vamos al caso es el labio inferior. En ese caso voy a trabajar con el rojo oscuro número 7 y le voy a aplicar a modo del mismo modo que trabajé todo el filtro en el labio superior lo voy a trabajar en el labio inferior. fíjense siguiendo el trazo también y que pasa empiezo a aplicar textura y empiezo a aplicar color. Voy modificando la piel para que sea cada vez más parecida al color verdadero de los labios. Fíjense la luminosidad que aporta este color y como justamente empiezo a apreciar los labios como los podría llegar a ver en la realidad. A partir de ahí lo que puedo hacer es darle esos toques de brillo y a su vez esos puntitos de luz que aparecen en los labios inferiores generalmente cuando la mucosa está un poquito húmeda y para eso voy a trabajar con blanco puro y también voy a agregar algunos toquecitos de siena natural número 10. Es este tono amarillento muy muy clarito que me va a dar una luminosidad un poquito mejor digamos más cálida por decirlo de alguna forma. Voy a encontrar el punto en donde yo veo que la luz incide lo voy a trabajar con formas de comitas por decirlo de alguna forma palitos cortitos ¿sí? a los que los voy a trazar dos o tres veces como para reforzarlos ¿sí? que se vean bien. A partir de ahí lo que voy a hacer es con mucho cuidado y teniendo algún dedo limpio lo que voy a hacer es difuminarlos pero una sola vez ¿sí? bajo y lo que hago es integrarlos a los colores que ya estaban fíjense ¿qué voy a conseguir con esto? mayor sensación de curva ¿sí? mayor sensación de volumen una vez que conseguí eso sí lo que voy a aplicar son con blanco y tratando de que sea correspondiéndose con estas partes más claritas que había trazado anteriormente voy a trabajar los brillos ¿sí? esos brillos lógicamente yo voy a tratar de que sean más bien pequeños y que se vean en lo posible en las zonas donde yo considero que está más iluminado blanco fíjense son trazos muy cortitos más bien a modo de punto con los que consigo darle luminosidad y reforzar la textura así que bueno en definitiva lo que vamos haciendo es un trabajo por capas ¿sí? y modificando el tono original de la piel espero que lo pongan en práctica que les haya gustado y bueno será hasta la próxima les mando un saludo a todos Eureka desde 1925 calidad única tradición y vanguardia en el mundo del arte hola quiero invitarte a participar de los concursos de ENIARTE son tres concursos que tenemos este año el de mesas decoradas el del concurso general donde participan cuadros y piezas de arte decorativo y la premiación pintura decorativa que este año es para que pientes una banqueta y te luzcas como nunca usando todas las técnicas de arte decorativo premios importantísimos como siempre en ENIARTE entra en www.eniarte.com y allí entra en reglamentos y vas a ver todas las condiciones que tenés que tener en cuenta para participar nos llamás te asignamos un código de participación y ya está listo fácil participá es muy lindo y así te mostrás y podés compartir con un montón de gente tu arte te esperamos llámanos bueno que buen programa no como siempre te tenemos bien acostumbrado buenísimo si re lindo y cada vez más colorido eso es lo que me gusta ah si y hoy bueno en composé estamos el tono no les contamos que no nos no nos ponemos de acuerdo tal cual es casual si no nos ponemos de acuerdo debe ser así que hay química ahí si debe ser bueno les vamos a agradecer mucho Gaby a Nancy Cruz por toda la escenografía que nos está acompañando este año divina viste los objetos que hay por ahí dando vueltas por cada rincón de artes me encantan es arte escenográfico Nancy excelente todo lo que hace parece todo de verdad pero en chiquito chiquito y los vamos a invitar a ellos también que nos sigan viendo siempre ¿no? ¿cómo nos pueden ver? a través de todas las redes y si no sabes googleas pones artes artes tv y bueno ahí te aparecen todos los videos te aparecen todos los programas y te tenés que suscribir por supuesto a nuestro canal en youtube que es artes tv full y ahí continuamente te avisan de los programas nuevos y los videos que la producción va subiendo y les recordamos también que a veces transmitimos en vivo esos videitos que no están editados si me encantan pero que después lo pueden ver bien por supuesto con mejor acercamiento de cámara y bueno se ve siempre mucho mejor y les recordamos nuestra ropa si como no en mi caso voy a agradecer muchísimo a 13 lunas Maribel Maya que es quien me asesora permanentemente le mando besos muy grandes y en mi caso Guadalupe por supuesto en la ciudad de Montegrande su responsable la señora Lourdes Magaláez y un beso enorme a Rocío Duarte que es mi asesora me dice Gaby esto si muy bien esto no y bueno todas las señoras de la zona tienen ropa linda de señoras así que bueno ya saben pueden quedar bien tanto para la tarde la mañana para ir a trabajar vestidos de fiesta de todo así que acercate muy cerquita de la estación de Montegrande que te van a asesorar bárbaro y aparte pueden ver los programas y ahí ven como estamos vestidas y pueden sacar ideas divinas como siempre bueno nos despedimos Gaby dale nos estamos yendo dale nos vemos la próxima que estén muy bien besos buena semana chao